Buenos días, buenos días, muy buenos días, acá. Les quiero mostrar algunos de los secretos con los que yo trato de manejar los idiomas. Por ejemplo, aquí ustedes ven una lista de verbos en español, que son los 100 verbos más usados en español. Ahí tenemos la lista, son 100 verbos. Y yo los estoy traduciendo con la ayuda del traductor de Google al inglés, al francés, al italiano, y acá lo voy a traducir al alemán, que son los idiomas más utilizados por los turistas que vienen a Guatemala. Adicionalmente, estoy preparando una lista bastante extensa de los mismos verbos, pero ajustados al cachiquel. Quiere decir que de un lado tenemos el español y del otro lado tenemos el cachiquel. Y quiero hacer una lista multilingüe también para varios idiomas mayas. Esto es mucho más difícil, porque si bien en el traductor de Google se traduce automáticamente para un idioma maya, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque en los idiomas mayas hay una variedad de variantes o de raíces que históricamente se han utilizado para mostrar ciertas ideas. Entonces, como nosotros estamos aprendiendo, pues voy a mostrar cómo funciona el traductor de Google. Entonces, aquí tengo del lado izquierdo mi lista de los 100 verbos más utilizados en español. Y también les voy a mostrar dónde aparecen estas listas. Ahí tenemos todos los verbos. Volar, vivir, viajar, ver, vender, usar, traer, traducir, trabajar, toser, tocar, tomar, meter, etcétera, etcétera. Y del lado, del otro lado, tengo en italiano, entonces es así de fácil. Lo voy a traducir al alemán. Yo he estudiado alemán, he estudiado italiano, he estudiado francés. Y après francés dans l'Académie Berlitz en ligne. Entonces, esto es francés. Es muy interesante, pero es muy, muy bueno aprender idiomas. Entonces, ahora les voy a mostrar. Aquí tengo mi lista en español y cuando yo me paso de este lado, entonces el traductor de Google me dice traducir al y aquí le voy a poner alemán. Vamos a ver, alemán. Le doy enter. Oh, oh. Ahí pasó algo. Oh, no, ahí está. Alemán con tilde. Oh, oh, oh. Entonces, cuando ustedes pudieron ver, automáticamente me actualiza la lista, pero en el alemán. Entonces, en el lado izquierdo tengo español y en el lado derecho tengo alemán. Esto es algo muy importante que tenemos que escribir bien el español para que nos dé búsquedas correctas. Por ejemplo, yo ponía alemán sin tilde y en el sistema aparece alemán con tilde. Eso es lo malo que nos está pasando, que estamos olvidando escribir el español como se debe escribir. Entonces, voy bajando y aquí esta lista, pues obviamente hay que depurarla. Y aquí donde aparece este ícono dice copiar y en este ícono dice escuchar. Por ejemplo, vamos a ver si yo marco esta palabra. Vamos a ver si me la traduce o me la habla. Está hablándolo todo. Está hablándolo todo. Este es francés. Voy a copiar nada más. Bueno, y ahora que ya copié este material, entonces ya me paso a mi columna aquí en Excel, donde voy a pegar la información y ahí la pegué. Entonces, esta lista ya está en alemán. Y por supuesto, otra vez, pero en algunas situaciones yo no escribo las palabras con tilde para facilitar la búsqueda por medio de programas o de sistemas informáticos que yo uso. Ahorita les voy a explicar. Y ahí está, entonces ya mi lista, donde tengo español. Por ejemplo, abrir se dice, en español se dice to open. En francés se dice ouvrir. El problema del francés es que la R no se pronuncia igual que en español. Se llama R ugular. Se pronuncia R. Entonces, nosotros decimos abrir con la lengua hacia adelante. Pero en francés se dice ouvrir. Obrir. Es con la lengua un poco para atrás. El italiano se parece mucho al español aprir. Aprir. Fíjense bien la relación de los idiomas. Abrir. Ubrir. Aprir. Porque son tres idiomas derivados de la misma lengua madre o del mismo idioma originario que es el latín. Mientras que en inglés se dice to open y en alemán se dice often. ¿Por qué? Porque estos dos idiomas, el inglés y el alemán, son descendientes del alemán antiguo. Es decir, del idioma germán antiguo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con la relación entre el latín y los idiomas germánicos? Resulta que en la parte sur de Europa predominaban los romanos con el idioma latino. Porque la tribu originaria de los romanos era la tribu de los latinos. Y entonces, en el norte, en las partes frías de Europa, vivían los germánicos. Y los dos grupos étnicos no se querían. Y entonces había una lucha tremenda entre ellos. Por eso es que los idiomas germánicos evolucionaron independientemente de los idiomas latinos. Voy a tratar de mostrar la situación utilizando un mapa. Entonces, aquí donde tenemos Italia, Roma, Sicilia, Cerdeña, Córcega. Esa es el área original de donde salieron los romanos. Entonces, los romanos estuvieron luchando contra un pueblo acá en el sur que eran los cartagineses. Los cartagineses, pues, habían conquistado o tenían ocupación o trato comercial con una cantidad de pueblos. Especialmente en el lugar, en el área de España. Entonces, los cartagineses les disputaron el control de las islas de Sicilia y Cerdeña. A los romanos. Entonces, los romanos se armaron y vencieron a los cartagineses. Y entonces, así fue como los romanos conquistaron toda esa parte verde que tenemos ahí. Y luego se fueron extendiendo hacia el norte. Pero en la parte del norte era donde vivían las tribus germánicas. Estos eran los germanos. Que eran muchas tribus. Se les conoce colectivamente como germánicos. Pero esa era en la parte del norte y en la parte de Francia, en la parte de Inglaterra, eran tribus germánicas. Entonces, los romanos, pues, lucharon contra estas tribus. Y algunas las vencieron y a otras no las pudieron vencer. Por esto es que los idiomas de origen germánico se desarrollaron en forma paralela a los idiomas originarios en el latín de los romanos. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad realmente que tenemos a la hora de traducir, por ejemplo, entre el español y un idioma maya? Veamos el verbo abrir. Aquí lo tenemos en dos de sus variantes. Y esto es algo que estamos estudiando, tratando de darle una forma un poquito más fácil de consultar por medio de una computadora. Por ejemplo, abrir es un verbo transitivo, quiere decir que yo abro algo. Por ejemplo, en este caso estoy abriendo un aparato. Entonces, genéricamente, abrir es hack. Pero también hay otro significado en el idioma cachiquel. Abrir quiere decir descomponer. Es decir, yo agarro un aparato, lo abro y le saco las piezas. Entonces, ahí ya no diría, puedo decir hack, por supuesto, pero ahí hay una palabra específica que es tecun, tecun. Entonces, ahí es donde se complica la situación. ¿Qué clase de significado le estoy dando a abrir? Porque en español yo abro algo, pero no necesariamente quiere decir que lo voy a abrir para estudiarlo. Lo puedo abrir para nada más inspeccionarlo. Pero debido a la forma en que se usaba el español en la época de contacto entre españoles y mayas, es que la palabra en aquellos tiempos tenía el significado de descomponer. Voy a abrir algo porque lo voy a arruinar de alguna forma. Entonces, este tipo de traducción o de significado o de semántica del verbo abrir permanece en nuestro imaginario colectivo guatemalteco. Ahí está la complicación. Bueno, y yo compartí en los grupos este mapita que yo lo hice. Esto no está en la internet todavía. Yo lo hice en base a investigación a altas horas de la noche. No me estoy quejando. Pero, por ejemplo, aquí dice formas de decir caza en idiomas mayas modernos. Según científicos, en maya clásico se decía otot. Pero ahora vemos pues que en las diferentes poblaciones mayas, todas son mayas, y eso es algo que nosotros hemos pensado que durante mucho tiempo pensábamos que no era así. Pero ahora ya sabemos, el criterio aceptado es que todos los idiomas de la región maya están relacionados, que pertenecen al mismo origen. Entonces, en el maya tojolabal, que está en, ahorita actualmente está en el lado de México, caza se dice na'itz o na'ji. En maya tojolabal, que parte de la etnia canjolabal está del lado de Guatemala y parte está en México, se dice na'a. En mam se dice ja'a. En kiché se dice achoch. Se parece más al otot. ¿Verdad? Se dan cuenta. Y eso que hay una distancia bastante grande. En kachiquel se dice ochoch. En sotujil se dice ja'aish. También se dice ochoch. Entonces aquí en el sotujil vemos la unión de, por ejemplo, la relación con el mam ja'a y con el kiché achoch. Ahora, en el lado de Pocomam, que la etnia Pocomam está aquí en el centro del país, ahí tenemos pa'at, na'ker. Del lado del oriente, allá por donde está Esquipulas, todo esto, allá en el chortí, en maya chortí, es otot. Ahí sí, ya hay una relación fonética bien relacionada, por decirlo así, con el maya clásico. En kachiqui se dice rochochil. Kachiqui está en el centro norte y se ha expandido muy hacia el norte. Belice, Petén y Zabal. Ahí está la etnia kachiqui actualmente. Rochochil. En Itzá, que es un idioma también que ya quedan muy pocos hablantes en Guatemala, ahí se dice na'j y otot. Quiere decir que están unidos los dos significados. Mientras que en el yucateco, que está muy arriba ya, en Yucatán, se dice na'j, ta'na'j y otot. Quiere decir que el yucateco conserva las tres variantes de la palabra casa o del concepto casa. Na'j, ta'an'j y otot. Bueno, y ahora les estoy mostrando el cerebro de trabajo acá en el Centro de Comando de Cultura Maya y de Omakachiquel del profesor Joe Jacón. Aquí, esto que vemos acá son programas que han evolucionado hasta la versión, creo que es la última que tengo, es esta 2-1. Bueno, entonces voy a mostrarles qué es lo que hay en este programa. Porque lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Es decir, yo he estudiado muchos años esto. Estudié en la universidad, estudié programación y matemática. Entonces, este es el programa y lo que hace este programa es investigar o revisar una lista de palabras que yo tengo en Excel. Estas son las instrucciones del programa. Esto está escrito en lenguaje de programación Python. Bueno, aparte de eso, yo tengo acá un script de Windows para que me consulte esto. Quiere decir que en este script de Windows, aquí le voy a editar, es tan sencillo que la gente no se imagina lo fácil que es trabajar, volverse uno un experto en computación. Y lo que yo le pido a Windows, simple y sencillamente, es que me haga correr este programa. La consulta 2-1.py. Así de simple. Entonces, cuando yo lo corro, le hago un doble clic aquí. Me aparece esta ventana. Entonces, me dice, indique su búsqueda en minúsculas. Entonces, yo aquí le digo, abrir. Quiero consultar la palabra abrir. Y entonces, el programa me manda algunos mensajes. Entonces, me dice, abrir abierto. Se dice, se puede decir, hack, jaquel, jaqué, jacabá, jacabés, jacabán. Eso es cuando estoy analizándolo desde el punto de vista de un, de un estativo. Ya es gramática maya, cachiquel, un poquito más avanzada. Y abrir, puedo decir, hack, jaque, jacón, jacónic. Abrir los ojos, para abrir los ojos, es decir, abro los ojos, dice, na, nac, huachac. Y para romper, abrir o descomponer, digo, boom. Entonces, si yo quiero aquí en el programa, quiero seguir, le digo, cero. Voy a seguir. Entonces, me dice, bueno, indique su búsqueda en minúsculas. Entonces, le voy a decir la palabra casa. Y aquí me lanza todos, todos los significados que yo tengo en mi lista de casa. Incluso oraciones. Por ejemplo, cazan pulga, contenidos de una casa, habitación principal de la casa, título de hombre casado, casarse. Y así es como yo he construido mi propio diccionario de cachiquel español. Pero esto, solo yo lo puedo correr. Bueno, y aparte de este programa, tengo otro que yo lo hice en otro idioma de programación llamado Lázaros. Pero este ya es un programa de Windows. Y aquí dice, consultor cachiquel integrado. Esto ya es un programa, si ustedes lo quieren, sofisticado. Si lo quieren, este es el programa. Revisión vocabulario maya cachiquel. Esto ya, pero está hecho, pues, con otra filosofía de programación. Entonces, aquí, este programa, este es un traductor que yo construí para poder estudiar cachiquel en la universidad. Y dice, por ejemplo, aquí el verbo tener, haber o estar es muy usado en maya cachiquel. Entonces, aquí tengo todas las opciones que me enseñaron en la universidad. Luego, preposiciones de lugar. Yo también trabajé con ustedes esto. Aunque a algunos no les gusta trabajar mucho o que yo les dicen, me está presionando. Lo que pasa es que, también, si yo conservo el conocimiento solo para mí, pues, no sería justo. Los conectores también los vimos. Aquí están los conectores. Son muy importantes. Y sigo investigando, ¿verdad? Luego está lo que se llaman las partículas direccionales. También las vimos en la clase. ¿Verdad? La partícula Na, Yang, Chic, Kang, Ka, El, Ta. Hasta ahí, las que me enseñaron en la universidad. Pero sigo investigando. Luego aparece algo que se llama los relacionales. Esto es muy importante. Y para los relacionales es muy importante saber usar los posesivos. Luego, aquí, aquí tengo algo que se llama partículas adverbiales. Lej, mayaj, mayaj, a, rubá, rubá, má, cateta, riquín, jubá, chacmá, majaní. Y ahora viene la cereza del pastel, lo que yo puedo buscar. Por ejemplo, aquí tengo, voy a buscar el verbo abrir. Entonces, fíjense bien, pues. Si yo digo abrir, no es como los otros traductores que están en la internet. Sino que en este caso, él lee varias listas y me muestra el contenido de las listas que estén relacionadas con la palabra abrir. La ventaja es que aquí puedo buscar en cachiquelo o en español. Pero voy a buscar en español ahorita. Entonces, ahí no apareció nada. Aparentemente. Pero si yo busco en los adverbios, ahí no hay ningún adverbio que yo tenga en mi lista que se relacione con abrir. Pero en los verbos sí aparece. Y lo interesante es que aquí van a ver ustedes. Aquí abajo tengo unas dos ventanas que dice cachiquelo español. Entonces, si yo tengo uno de estos verbos, por ejemplo este que es jacón, y hago doble clic ahí, hago doble clic aquí, me manda el contenido de esta entrada en cachiquel, jacón, y en español abrir. Luego, los estativos relacionados con abrir. Abro la lista, está ahí el estativo jaciel. En los adjetivos relacionados con abrir, no hay. Debería haber uno, pero para eso existe el estativo, que es como una especie de adjetivo. Y entre los sustantivos, tampoco hay sustantivos relacionados con abrir. Pero podríamos tener algo así como abrelatas. Ahora, otra cosa es que si yo tengo un verbo, por ejemplo aquí el verbo, el verbo abrir, que ya les dije, que es jacón. Entonces, puedo yo venir, tomar este verbo, jacón, y aquí donde dice conjugación, voy a pegar la palabra, la voy a pegar ahí, y le voy a decir conjugar. Y aparentemente no hizo nada, pero aquí en la lista me aparece el verbo conjugado. Ahora me aparece el verbo conjugado, y como les digo, esta es una ya entrada dentro de la lógica del maya cachiquel. Y los resultados no siempre van a ser confiables, porque hay que introducirle al programa muchas de las reglas. Hay que enseñarle al programa a reconocer las diferentes reglas dependiendo de la palabra con la que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo pongo aquí, en lugar de jacón, que es un verbo monosílabo, voy a poner la palabra jacón, que es un verbo también que quiere decir bailar. Pero es un verbo bisílabo, quiere decir, tiene dos sílabas. Y al darle la conjugación, ahí lo trabaja muy bien. El intransitivo con vocales es a o dos, shahón, y el intransitivo es shahón, y el transitivo es shahó. Y ahí sí estamos bien, quiere decir que hay que depurar reglas aquí todavía. Bueno, y esto es todo lo que les puedo mostrar por el día de hoy. Si ustedes entran a la internet, no van a encontrar un programa que, por ejemplo, les conjugue verbos, porque... No sé si alguien más esté trabajando en esto, yo sí ya estoy trabajando. Y cuando ya el producto esté muy bien depurado, pues lo vamos a subir a la red para que cualquiera lo pueda consultar. El problema es que en la red hay que pagar para que toda la información esté funcionando. Es un mundo. Si ustedes quieren que esto mismo trabaje en Android, en un teléfono Android, hay que traducir todo al lenguaje Java, que es el que se utiliza en Android. No van a creer que es fácil. Hacer la programación y el diseño es fácil, pero ya implementarlo en diferentes lenguajes de programación, ahí sí estamos hablando de palabra mayor, mucho gasto, mucho gasto de tiempo. Y los maestros generalmente tenemos muy poco tiempo. Pero sí, sí, lo logramos hacerlo. Pero es trabajo de equipo. ¿Cuál es el equipo? Gracias. 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 Gracias.